Sí, RDB se presentó este fin de semana en Miami con mucho éxito. Y ahí, hablando de invitar a personas a que estén contigo... Que cantan mal, ¿ah, no verdad? Invitaron, no, no, no es tóxica, pero sí, sí quedó. Bueno, invitaron a Ninel para que disfrutara del concierto. Ninel Conde, que fue parte de la novela. Y entonces, obviamente los fans se emocionaron muchísimo. Es que era su mamá. Ajá, o sea, Ninel salía mamá de Roberta. de Dulce María. Su nombre era Alma Rey. Alma Rey. Ninel Alma Rey salía de mamá de Dulce María. Te estoy... Te estoy invitando. Gracias, gracias. Y Dulce María se llamaba Roberta, para que no lo olvides. Y entonces Ninel pasó por backstage y ahí saludó a Anaí, a Dulce, pues la recibieron con abrazos, cariño y todo, porque era parte fundamental del exitazo que fue la telenovela. Hace más de 17 años. ¡Mira! Y bueno, así fue como lo compartió con sus seguidores. ¿Cómo? Así es. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué bien! Con quien estoy con este bebé hermoso. Triunfando como siempre. Y ahí está. ¿Qué opinas, Mariana? Padrísimo. Me hubiera encantado estar ahí. ¿Sí? Sí, claro. Imagínate. Coreando, coreando las canciones. ¿Quién es tu favorito de los RBD? No sé, no sé. ¿Sabes? Es que tú no sabes, pero ya ves que es tu postura de que no sabes, pero sí sabes. O sea, sé quién es Anaí, sé quién es Dulce María. ¿Y cuál eliges? Eh, la otra. Ok. Maite, Maite Perlani. Maite Perlani. Oigan, y bueno, RBD sigue dándolo todo en la gira. Ahora los fans están molestos porque la banda está dando conciertos más cortos sin razón aparente. Ah, sí. A lo mejor no les han depositado. A lo mejor. Esto comenzó en Chicago, donde de cantar 24 temas, ahora nada más son 20. O sea, les cortaron 4. Lo que en tiempo se reduce a un aproximado de 20 minutos. Christopher Uckerman fue quien aclaró esta situación porque no se trata de que los fans no se sepan las canciones. Dice que es algo más complejo. Pongan atención. Bueno, algunos ya se nos olvidaron. Todas. El tema de medlis nunca se planó sacar, pero como pasaron cosas técnicas, hubo un día, no sé si vieron algún video, nos citamos en las piedras y casi nos caemos. Bueno, total, tuvimos, al parecer vamos a tener que sacar las piedras y las ruedas porque no salieron muy bien. Entonces tuvimos que quitar el medli en lo que organizamos porque un show a veces no es de quita y pone de un día a otro. La estructura se tiene que cambiar por tiempo. Pero puedes ponerse en el crítico. No, pues imagínense si aquí quitáramos secciones que no nos salen bien. ¿Qué haríamos? Ha pasado. Se llamaría... Qué chulada. Y ya. No, pues mejor échenle ganas, muchachos. O háganlo con todo su esfuerzo. Ni los fans ni cuenta se van a dar. Digo, mientras no hagan lo de Alma Rey en Sálvame, o sea, Fénin el Conde. Es que sí se llamaba el personaje. Bueno, pues sí. Le echó ganitas. Y luego dijo que le hicieron Photoshop de video, ¿no, Lalo? Según él. Lalo no está aquí. Lalo no está aquí. Me lo imaginé. O sea, ya no. Pero supone que para los shows que van a dar en México y América Latina, perdón, se va a regresar el popurrí este, que no le sale también. Ahora sí lo van a ensayar. Y ya dicen, nos informan que es algo completamente técnico. O sea, no es su culpa. No. El staff siempre la anda... ¿Verdad? Ellos no. Eso sería en Paco Sejo. O sea, pero en los conciertos de México sí va a haber ese popurrí. Claro. Ah, qué pasa. Es lo que digo. Ah, qué pasa. Lo que estoy diciendo. ¿Tú vas a ir, Marlene? No tengo boleto. Como siempre. Pero sí me gustaría ir, ¿eh? Sí, sí. Si alguien me quiere regalar un boleto.